No, esos tigres los cogen suave porque cobran su pachucama en suave de las ONG, señores. Y esa gente, de lo único, de lo único que viven es de ese sueldo. Y si se lo quitan, a la pobreza van. Entonces, esa gente no defiende entre causales, esa gente le venden el alma al diablo por ese sueldo. Y mientras en este país no se empiece a dar una limpieza con muchísimas ONG, ratrera y bandida, en este país vamos a seguir teniendo diabluras como esa. Verifiquen quiénes están financiando a ese grupo de feministas, entre comillas, que están detrás de las tres causales. Señores, cuando ustedes evalúan ese mismo grupo de feministas que andan defendiendo los derechos de las mujeres, son culpables, coño, de estos asesinatos que se están cometiendo. Porque lo que están haciendo es preparando, empoderando a mujeres para que enfrenten al hombre allí y si eso más débil termine muerto. Eso es una real educación. Poniendo escéfala a estar dictando charlas. Mujeres, coño, que tienen tiempo mariconeando con otra mujer. Tienen tiempo, coño, que no saben lo que es vivir en el seno de una familia. La tolerancia de una familia. El rigor, la responsabilidad de una familia. Cuando tienen más de 15 años que dejaron al hombre y lo cambiaron por una mujer. Cuando ya sus hijos están grandes, que son independientes. Tienen 20, 25 años que se casaron y viven solos en su casa. Esa vaina es la que representa a la mujer aquí en este país.